La madre pereza. Columna de Mauricio Vargas para el diario El Tiempo. Este tipo de noticias ya nos sorprende. El presidente Gustavo Petro dejó plantados por varias horas a los integrantes de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a quienes había convocado para el miércoles al mediodía, a una reunión en la casa de Nariño. Pasadas las 3 de la tarde, el mandatario no había llegado, de hecho, jamás llegó. Ernesto Samper, único exmandatario presente, y varios congresistas, fueron plantados por el jefe de Estado y eso que, entre otros delicados temas, debían abordar la inminencia de un nuevo fallo en la corte de la Haya sobre el litigio con Nicaragua. Hubo un cortocircuito, dijo Samper, quien se quejó porque el tema de Nicaragua nunca fue abordado en la cita que presidió el canciller Álvaro Leiva. Una semana antes, en Madrid, Petro había plantado a los principales empresarios de España que lo esperaban a manteles para un desayuno. El presidente no madruga explicó sincera una fuente en la casa de Nariño a los periodistas. En noviembre, durante la cumbre climática COP27 en Egipto, Petro no llegó a un desayuno con el presidente francés Emmanuel Macron y faltó a la cita para la foto oficial de mandatarios. Días después, en Bogotá, dejó plantados a magistrados de las altas cortes que esperaron, en vano, varias horas para que él les tomara posesión. Petro va a la cama tarde y le cuesta dormirse. ¿Insomnio? ¿Exceso de actividad social privada? ¿Una combinación de ambos? No hay evidencia de una dedicación nocturna al trabajo. No está claro qué pasa, pero sí lo está, que al día siguiente se levanta horas después que millones de colombianos que madrugan a estudiar y trabajar. Si concilia tarde el sueño y duerme mal, es lógico que a la mañana, con la cabeza embotada, le cueste concentrarse y caiga presa de la pereza. No es un tema menor. Las primeras horas del día son determinantes en la vida de un gobierno. El país despierta muy temprano a los problemas. La radio, la televisión, las páginas informativas en internet disparan una noticia tras otra. Y es ahora, un presidente debe evaluar cada situación. Tomar decisiones, impartir instrucciones. Varios ministros que dejaron el gobierno en el reciente remesón se han quejado en privado de lo difícil que era hablar con Petro, en especial por la mañana. Cualquier reunión convocada a hora temprana termina presidida por la siempre eficaz secretaria privada Laura Sarabia. Pero no es lo mismo. Ni los consejos de seguridad, ni las reuniones del equipo económico, ni los comités para hacer seguimiento a proyectos y programas tienen capacidad de decisión si el presidente está ausente. Un general de la república puede escuchar la opinión de Sarabia, pero jamás tomará en serio una orden emanada de alguien tan inexperto. Me comentó un senador, no se trata solo del viejo adagio de a quien madruga dio la ayuda. Es un tema de eficiencia, de buena gestión y de resultados. Otro sabio refrán sostiene, nunca la pereza hizo cosa bien hecha. Y otro más que la pereza es la madre de todos los vicios. A un presidente que se levanta tarde le cuesta enterarse del detalle de los asuntos. Por eso, en sus desaforados trinos a cada rato se equivoca, entrega cifras erradas, muestra un desconocimiento en la constitución y hasta queda en evidencia que ignora aspectos esenciales de los proyectos de ley que su gobierno lleva al congreso, como pasó con la reforma de la salud. El presidente tiene que disciplinarse, ordenar sus horarios, acostarse más temprano y madrugar. Un país tan complejo necesita un presidente que se levante al alba, llame a los ministros, junte por esto y por aquello, lea los documentos que tiene sobre el escritorio, tome decisiones y las comunique. En fin, un presidente de tiempo completo y no uno que, nominado por la sonolencia y por la madre pereza, gobierne media jornada. Columna de Mario Vargas para el diario El Tiempo.